de la ciudad de México. Comenzamos de lleno con la información y tal como se lo veníamos diciendo al inicio de nuestra emisión, las bajas temperaturas siguen afectando el territorio nacional y hoy se han cobrado la vida de una persona de la tercera edad que falleció por hipotermia en la zona seis. El indigente Víctor Arevalo de 78 años en horas de la madrugada perdió la vida, esto por las bajas temperaturas que se registran en el país. El cuerpo fue localizado por fiscales del Ministerio Público en la 17 avenida y segunda calle de la zona seis capitalina en la parte trasera del mercado San Martín. Este caso sería el tercero que se reporta en esta semana, uno en San Marcos y dos en la ciudad. Estas cifras podrían aumentar porque según el reporte de bomberos voluntarios, entre diciembre y enero aumentan los casos, ya que se tiene previsto que en estos meses ingresen más frentes fríos.